Más de agua, 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 agua que me muero Tumba o revolución, tumba o de hoy La gente lo está bailando, tumba o moverlo Soy mejor que todo el mundo y a nadie le tengo miedo Yo vengo con mi tumbao, a ver si sale aquí algún mamao Tumba o revolución, tumba o de hoy La gente lo está bailando, tumba o moverlo Y se duermen en la fama, se miran en ese espejo Se creen que ellos cantan salsa, pero no son soneros Puede ser que sea hoy, puede ser que sea mañana Con mi tumbao batallaré, sonero, sonero, sonero Que no se acaba Con mi tumbao batallaré, a ver qué sucederá Con mi tumbao batallaré, con mi tumbao yo tocaré Con este tumbao rico me quedaré, y quiero guerra y vengo preparado Con mi tumbao batallaré, a ver qué sucederá El que viene hablando claro, y viene con la verdad Con mi tumbao batallaré, no tiene que tener miedo Lo que tiene es que cantar y sonero Con mi tumbao batallaré, a ver qué sucederá Muchos que dicen que saben, y que cantan de verdad Que se dan guille de sabio, pero de sabio no tienen nada Con mi tumbao batallaré, a ver qué sucederá Porque tienen una canción en la radio, y la gente con ellos empieza a cantar Ellos creen que son los buenos, para mí no valen nada Con mi tumbao batallaré, a ver qué sucederá Dile, dile a Radio Mar Plus que toque salsa de la buena Con esa salsa aguada que toca, no lo pueden representar Con mi tumbao batallaré, a ver qué sucederá Yo vengo buscando bulla, para poner a la gente a gozar Unos no quieren pelear conmigo, y otros cobardes conmigo no quieren nada Con mi tumbao batallaré, a ver qué sucederá 40 años escondiéndose de uno, te lo digo en la verdad Y cuando se le acaba la fama, entonces vienen pa' acá Van a tener que mamar Con mi tumbao batallaré, a ver qué sucederá A ver qué sucederá, en este mundo chalaco Apura el paso, apura el paso, apura el paso Apura el paso porque quiero guarachar Con mi tumbao batallaré, a ver qué sucederá Ajá, solito, solito vengo, con nadie tengo que contar Porque soy el dueño del soleo, nadie me puede igualar Con mi tumbao batallaré, a ver qué sucederá Ajá, tú sabes Tu tumbao revolución, estamos haciendo la revolución salsera La revolución que acaba acá, tú sabes Con mi tumbao Con mi tumbao, con mi tumbao Con mi tumbao, con mi tumbao, ahí te vas A mi tumbao batallaré, a ver qué sucederá Pa' arriba mami, pa' arriba Para mí tú no eres na' Para mí tú no eres na' como sonero Tú tienes la venda y la pena dicha Con mi tumbao batallaré, a ver qué sucederá Si cantan con cobardía, no pueden representarnos, no, no Se esconden en la fama y el dinero, y esa es una mentira Con mi tumbao batallaré, a ver qué sucederá 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 A ver si alguien se vete para guerrear, a ver qué sucederá A ver si alguien aprende para empezar, a ver qué sucederá Ya lo dije veinte veces para mí no vale nada, a ver qué sucederá De salsa buena yo te doy la cuchara, a ver qué sucederá Por alante te hace chisque, por detrás la puñala, a ver qué sucederá Que todos los amores que he tenido traicionera, a ver qué sucederá No despegas, no despegas porque no sabrás, a ver qué sucederá Que tú no me das tu caso, pero es mental, a ver qué sucederá ¡Se va! ¡Revolución! Que venga la revolución sacera Déjame quitarme esto porque me da que me estoy muriendo del calor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!